Música Creemos, creamos, hoy empezamos así porque ya lleva título y ya tenemos oficial con su logo y todo porque se había estrenado este programa hace ya algunas semanas y bueno ha pasado por aquí pues miembro del partido Personas Profesionales Preparada, bueno en el que ha estado más con nosotros es Ricardo López que ya le ha cogido un especial cariño y a todos ellos por supuesto porque ya lo conocíamos como hoy también es un lujo, le agradezco mucho su presencia que es a José Bernal que está hoy también aquí en el plató candidato a la alcaldía para el Partido Socialista, bienvenido a los dos, Ricardo López y por supuesto que me da mucha alegría que cuando te he visto que no lo esperaba pues ha sido una sorpresa porque es este candidato que es también complicado repartirse y está en todo, es casi imposible ¿verdad? ¿Qué tal como estáis? Muy bien Elena, muchas gracias y bueno siempre que buscamos un hueco y lo encontramos pues estamos aquí en San Pedro pues me alegro mucho, es verdad que la gente se va a alegrar también de que estéis aquí y bueno saludamos también Javier Portuna que está por aquí pero bueno detrás, pero nos saludamos también pero que está también ha hecho acto de presencia y ya pues muchas veces lo vemos también en prensa escrita o seguimos, os vemos, leemos las noticias intentamos de comunicar pero que mejor que vosotros que está yo aquí en persona que lo podáis contar de primera mano a menos que leamos o escuchamos, sino que ustedes mismos lo podáis decir a veces el pueblo, nosotros mismos ¿no? que por supuesto que no sabemos mucho de número, nosotros habéis estudiado y está en este tema, está en política y pues no todo el mundo ¿no? y bueno pues sí que nos gustaría saber muchas cosas vamos a empezar, si os parece por el tema ya que habéis presentado ya el pasado mes se presentó ya la candidatura con todos los miembros, nos parece bien que empecemos por este tema primero darnos la enhorabuena también por haber presentado ya esa candidatura y a ver que podemos conocer más Bueno, hemos presentado la candidatura del candidato del candidato, que soy yo, todavía el resto de los candidatos aún no la hemos hecho pública pero lo vamos a hacer público próximamente, nosotros tenemos planteado que a inicios de enero como marca el partido porque son unas directrices a nivel federal, es decir, para todo el país se tiene que cumplir unos plazos que marcan, que haya cierto orden se establece todo el mes de enero pero nosotros queremos y tenemos que pensar planteado que a inicio del mes de enero podamos presentar los 27 componentes de la lista para las elecciones municipales a Marbella y San Pedro de Alcántara por el Partido Socialista, pero bueno de todas formas determinadas apariciones en medio de comunicación, tanto escritos como visuales, pues ya van lanzando ideas de quiénes son las personas que van a componer esa lista O sea que ya más o menos se va a presentar muy poquito tiempo ya porque en enero está aquí mismo ya estamos en diciembre y los días tal como están pasando de rápido ya mismo conoceremos a todos ¿No la lista de cuántos? ¿Podemos saber cuántos en total? Son 27 más los suplentes Nosotros que somos muy escrupulosos y dentro del Partido Socialista hay que marcar unas pautas entre ellas el llevar esta lista a toda la militancia en la asamblea y entonces tanto los militantes de San Pedro como de Marbella que tienen que dar visto bueno Entonces sí, estamos totalmente autorizados para trasladárselo a la ciudadanía Mientras tanto pues vamos a tener que esperar un poquito de tiempo De todas formas ahora nos vienen unos días donde más que en el asunto político tenemos que estar disfrutando con nuestros vecinos y con nuestros familiares como es la Navidad y tal como salimos de la Navidad y de Año Nuevo ya vamos a tener presentado a todos los ciudadanos en esa lista Es que somos impacientes, ¿verdad? Vosotros que tenéis tanto trabajo y tantas cosas que hacer pero muy pacientes, lo queremos todo para ayer y eso no puede ser Es que es una lista elaborada, bien trabajada y con personas realmente profesionales de la política y que puedan hacer muchas cosas por Marbella, por San Pedro eres de Marbella con lo cual me consta que tienes Marbella y tu familia y que hagas cosas positivas por ella Y por eso hoy podemos hablar de muchas cosas porque son muchas cosas las que a lo mejor y también muchas personas que quieran preguntar que yo siempre digo, ¿verdad Ricardo? Que siempre decimos que pueden poner las preguntas en un correo y luego hablar de ellas y comentarlas, ¿no? o lo que corresponda y sea oportuno pero por ejemplo, no sé yo sé que hay dinero, que hay subvenciones y que no sabemos cómo se gasta, en qué se emplea cuáles son las necesidades vosotros también reivindicáis estos temas y lo vemos en la prensa escrita lo vemos en los medios de comunicación entonces si os parece otro tema que podríamos hoy abordar sería pues el tema de las cosas que hay que abordar que son necesarias porque le está costando a empleados a trabajadores que están viviendo circunstancias ahora con esa lluvia que bueno, van a tener que trabajar con un paraguas con lo cual con una mano es difícil llevar una labor hablamos de ese tema, ¿os parece? ¿Queréis desarrollarlo? Sí, vamos, de hecho además es curioso como por parte del Ayuntamiento van diciendo siempre que la Junta Andalucía o el Gobierno Central es la gran culpable de que se produzca un volumen importante de desempleo en Marbella pues yo diría que no es decir, probablemente la institución más cercana es la que más culpa tiene de que se generen esos puestos de desempleado y más concretamente en Marbella y en San Pedro desde el Ayuntamiento no hacen nada y de hecho hay muchas ayudas, subvenciones para empresas que no se están utilizando por parte del Ayuntamiento que son una herramienta perfecta para poder agilizar y crear más puestos de trabajo es cierto que sin los pequeños empresarios es muy complicado generar nuevos puestos de trabajo y entonces una de las herramientas magníficas que viene a paliar ese gran problema que tenemos actualmente en Marbella es este tipo de ayudas que podrían utilizarse por parte del Ayuntamiento el Ayuntamiento en sus presupuestos no está preocupado en dar ningún tipo de subvenciones están más preocupados en seguirnos la estela nosotros ir tapando huecos a ver por dónde vamos nosotros y van diciendo lo contrario para ver de esa manera intentar conseguir con un mayor rédito político en vez de dedicarse a lo que tiene que dedicarse que es a gestionar es decir, nosotros que estamos en la oposición lo que tenemos que hacer es fiscalizar esa labor que va realizando el equipo de gobierno y el equipo de gobierno lo que tiene que hacer es dedicarse a gestionar eficientemente desgraciadamente no es así desgraciadamente nos encontramos en una situación en la que el Ayuntamiento no tiene la capacidad de hecho yo estoy completamente convencido de que si alguien le pregunta a Félix Romero que es el encargado de la parte de la generación de empleo dentro del Ayuntamiento de Marbella si le pregunta a alguien usted qué es lo que haría para mejorar el desempleo que hay aquí en San Pedro o en Marbella pues yo creo que se quedaría en blanco le costaría mucho trabajo decir qué tipo de política podría desarrollar el Ayuntamiento para beneficiar a los ciudadanos de a pie y la cosa es muy simple es decir, si tú facilitas la creación de empresa facilita la creación de empleo si tú llegas y tomas medidas como disminuir en los primeros años los impuestos que se pagan por parte de las nuevas empresas eso va a generar nueva creación de empresa es decir, le falta mucha iniciativa y de hecho no se preocupan por este tipo de cuestiones porque no tienen esa sensibilidad que tenemos nosotros desgraciadamente no sé si tú quieres aportar alguna historia pero realmente está el Ayuntamiento en Blancarrota yo no sé si está en Blancarrota pero bueno, dinero hay dinero genera Marbella y San Pedro de Alcántara lo ha generado siempre y estoy seguro que se puede generar no solamente internamente desde el Ayuntamiento sino que se genera como una economía global con unas posibilidades tremendas y entre esas posibilidades tremendas está el hecho de que Marbella ha sido siempre y debe de ser y creo que eso nos está potenciando desde el Ayuntamiento la gran industria turística de Europa con lo cual dinero hay lo que pasa es que se gestiona mal se gestiona muy mal y el hecho es que además lo que no podemos decir es que no hay dinero como hace el equipo de gobierno y pide préstamos mes tras mes de 10 millones de euros y te estás gastando el dinero en hartos cargos de confianza en hartos cargos directivos en hartos cargos de contrataciones adeos sin pasar por procesos selectivos o gastarte mucho dinero en promoción personal de la alcaldesa de Marbella para hacer propaganda propia y no propaganda de lo que hay que hacer que es de lo que nos tenemos que enorgullecer que es de Marbella y de San Pedro Alcántara no lo podemos compartir no podemos decir que no hay dinero y por otro lado estar derrochando y eso es lo que está haciendo este equipo de gobierno pero volviendo a lo laboral a lo que dice Ricardo independientemente del esfuerzo que hay que hacer por parte de la administración local de generar empleo en el municipio también lo que tiene que hacer la administración local es cuidar el empleo propio que tiene nosotros que a lo que tú te referías antes hace unos días hemos estado en las naves de los servicios operativos previamente habíamos estado en las naves de RCU y en las naves de limpieza en las naves de carpintería o los paraguas abiertos dentro de las naves donde cae la lluvia y donde hay personas trabajando es una situación tercermundista bueno yo creo que actualmente ni en ningún lugar del tercer mundo se pueden encontrar trabajadores municipales en esas circunstancias con lo cual lo que hay es una precariedad clara en cuanto a la situación de estos trabajadores pero aparte de esa precariedad nos cae una falta de prevención completa en riesgo y un gasto importante porque estábamos en zona de las naves donde los agujeros del techo hacía que entraran ahí litros y litros de agua que estaban cayendo sobre material perecedero como pueden ser vigas de madera que valen miles de euros y que después de la lluvia se tiene que tirar la basura cuando sale mucho más barato haber cubierto esos agujeros pero también el riesgo de estos trabajadores que al fin y al cabo son personas y ciudadanos del municipio claro que lo han denunciado todos los comités de empresas han denunciado esta situación la junta de personas ha denunciado esta situación y nosotros además tenemos que darle traslado porque las imágenes aparecen en los medios de comunicación tanto en los escritos como en los visuales incluso un asunto que en estos momentos se está recogiendo para ponerlo como ejemplo de lo que no se debe de hacer un vídeo que ha aparecido en internet que ya está en los medios de comunicación y que está en inspección de trabajo a una altura de 6 metros con unas escaleras haciendo tijeras con un trabajador con una chancra subido a 6 metros haciendo además puntillas arriba de la escalera para intentar pasar una cuerda por no sé qué sitio bueno pues es una situación de riesgo absoluto donde un simple resbalo que además se le ve como en un momento tiembla a este trabajador supone caerte una altura una altura de 6 metros sin tener ningún tipo de sujeción no entendemos que en un ayuntamiento que debe de tener una responsabilidad de cobertura con estos trabajadores esto ocurra entonces es una situación con la cual nosotros tenemos que denunciar porque no vamos a estar ni en lo privado ni en lo público pero menos aún en lo público de acuerdo con que se lleven a cabo estas medidas de desprotección hacia los trabajadores porque no es legal tan siquiera porque esto hay una serie de legislación que por parte del ayuntamiento no se cumple ¿y por qué no se cumple? por lo demás lo de siempre para ahorrarnos cuatro duros en lo necesario y después malgastar esos cuatro duros y otro dinero que se piden con préstamos para promociones personales para fiestas y salados que se podían gestionar de otra forma o lo que en este caso es más doliente para pagar 25 cargos de confianza otros 25 cargos de alta dirección otros 25 enchufe de atras más una serie de contrataciones con autónomos por medio de contratos mercantiles que lo que hace es que tengamos que pedir préstamos de millones de euros para pagarles a personas que ni siquiera están capacitadas para desarrollar esta tarea porque cuando tú acudes a intentar ver quiénes son estas personas porque además no tenemos acceso a los contratos nos encontramos que son afines al Partido Popular que llevaba la furgoneta en la campaña el que le dejó el otro bar en la campaña el que le estaba ayudando a repartir en la campaña esas no son las personas que tienen que estar al frente de la gestión de un ayuntamiento para que Marbella genere por sí solo lo que siempre ha generado que es bondades económicas por un lado y capacidad de promoción por otro que lo hace por sí solo o sea que a veces cuando no se hace nada las cosas hasta funcionan mejor que cuando hay este equipo de gobierno que lo que está haciendo es impedir que Marbella florezca por sí solo y San Pedro de Arcándela se regenere por sí solo como siempre lo han hecho bueno el tema del dinero por algunas veces pues o no llega o no hay o el proyecto se lo hace más tarde o lo que sea pero también puede haber soluciones como trasladar a ese personal a otros sitios si se puede hacer ¿no Bernal? se podría como una medida rápida ¿no? de decir bueno pues trasladamos a esas personas a los centros que están las claves que hay unos centros provenientes además con financiación del gobierno central todos ellos cubiertos por el plan Zapatero que han costado muchos millones de euros y que están situados en diferentes puntos del término municipal de Marbella y de San Pedro para que no estén los trabajadores en esas naves del polígono de Marbella o para que no estén los trabajadores por ejemplo en otro lugar donde se atesora trabajadores y mercancías en Vega del Mar aquí en San Pedro de Alcántara que le llaman los trabajadores Guantánamo pero es que vas allí es que es Guantánamo es que aquello está en la playa con una vela saballada de color verde con una caseta de obra abandonado con agujeros sin agua un puesto de trabajo donde no hay conducción de agua que los propios trabajadores le llaman Guantánamo y que no cumplen con ninguna de las condiciones ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que en el mes de febrero o en el mes de marzo se van a trasladar todos los trabajadores a esas naves que ya están listas ¿con qué fin? con un único fin el electoralista el de sacarle el rédito político a unas obras para decir faltando dos meses a las elecciones que todos los trabajadores están en las condiciones que tendrían que estar pero es que ahora es la oportunidad de que esos trabajadores no tengan que pasar cinco o seis meses más a la intemperie en una nave sin aire acondicionado sin salida de humo sin ningún tipo de cobertura mínima de seguridad con agujeros en el techo o en la playa de San Pedro con una caseta de obra abandonada donde ni siquiera tienen ni un enchufe ni un grifo con agua para poderse asear trabajadores que además lo que se dedican es a la limpieza entonces nosotros creemos que se está jugando con la integridad de estos ciudadanos y que se está jugando por supuesto con la eficiencia en el servicio en Marbella y en San Pedro de Alcántara porque yo entiendo que los trabajadores en cuanto mejores condiciones estén más rentabilidad y más rendimiento van a llevar a cabo otros entienden a estos trabajadores como un elemento más de cambio de canje para cuando se aproxima el momento chantajear para el voto político lo que se confunde en que eso ya no funciona así y los trabajadores y así nos lo han demostrado todos los representantes de ellos no pasan por esta solución que quiere dar el Partido Popular de sacar solo beneficio político y perjuicio para los trabajadores y las imágenes las podemos rescatar y las pueden ver los televidentes pues ya sabes una nave donde están trabajando decenas de trabajadores y donde dentro de la nave tienes que ir con un paraguas ¿tú te imaginas que estuviéramos aquí haciendo este programa de televisión y tendríamos que estar dentro con un paraguas? en mi caso venimos un ratito pero en el estudio que tienes que pasar horas y horas aquí entonces después nos encontramos también que la lista de bajas en el ayuntamiento es amplia y a veces la lista de bajas en el ayuntamiento es amplia porque las condiciones no son las más adecuadas para que una persona pueda tener su conducta normal en un puesto de trabajo también hemos podido leer y ver empresa un nuevo cargo a Pedro Pérez imputado en la operación Malaya efectivamente bueno Pepe comentaba hace un momentillo que se había visto un vídeo en Youtube en el que está colgado una escalera sobre la otra en forma de tijera y curiosamente había unos cuantos operarios aguantando esas tijeras esas escaleras perdona esa escalera en forma de tijera y quien estaba dando órdenes era Pedro Pérez Pedro Pérez como todos conocen fue concejal de este ayuntamiento por parte del partido andalucista de las copas de oro y todo ¿recuerdas? sí, sí efectivamente está de hecho imputado por cohecho involuntario por prevaricación y alguna que otra cuestión más actualmente y ha salido bajo fianza no obstante el ayuntamiento el que era un trabajador laboral del ayuntamiento pues lo readmite y aquí es donde empieza el conflicto curiosamente se le da de baja de la OAL de de deporte en esta se le da de baja y al mes y pico eso fue en el mes de mayo si no recuerdo mal en el mes de junio sacan un decreto por parte del ayuntamiento en el que se le nombra coordinador de la OAL de deporte y curiosamente al mes y pico en el mes de agosto se le nombra en otro decreto como jefe de negociado de tal manera que alguien que está entredicho su labor para poder gestionar de forma sensata porque así lo están investigando y así lo creen unos fiscales y así lo están investigando unos jueces pues que se le ponga como jefe de negociado de la OAL me parece abusivo para empezar entiendo que no es razonable no es razonable entonces la pregunta es por qué desde el ayuntamiento se está primando a alguien con estas peculiaridades evidentemente nosotros lo desconocemos pero hay un dicho por el que dice que piensa mal y acertará no obstante este es un caso muy parecido al de otros que hay también en el ayuntamiento en el que son trabajadores laborales que pasan de OAL al ayuntamiento cosas que no pueden hacer solamente son los funcionarios los que pueden ir pasando de un sitio a otro la estructura del ayuntamiento bastante compleja y explicarlo aquí yo creo que necesitaremos varios programas pero lo que sí clama al cielo es que haya una persona en el que se le está primando por no sabemos qué motivo en el que se le está pagando además un salario con una serie de pluses por encima al salario de cualquier otro trabajador laboral por el hecho de tener esas prebendas que se le han dado por parte del ayuntamiento y no entendemos de verdad que no entendemos cómo se puede gestionar de aquella manera sobre todo cuando yo me planteo en qué sentido común tiene alguien para decir y ordenar que muevan dos escaleras de un sitio para otro para pasar una cuerda por encima de como decía Pepe de no sé qué había allí una especie de valla una especie de red pasar una cuerda a seis metros de altura y tú decirle no, pero ahora un poquito más para acá y él controlando de verdad eso no cabe en cabeza alguna y eso hay que ser en fin un cretino y además lo digo con todas las palabras para que tú estés viendo que un compañero tuyo se está jugando la vida porque si se resbala y se cae se rompe la crisma y ahora es cuando empiezan todos los problemas y los problemas son que salimos a nivel internacional por todos sitios porque si hay alguien grabando eso y encima ocurre vamos, ya no te cuento la familia ya no te cuento el mismo muchacho que estaba allí es decir, que no es admisible que haya situaciones como esta y que haya gente que se tenga en el cargo de jefe de negociado permitiendo este tipo de cuestiones ya por sentido común ya por sensatez y claro y como esto es lo que comentaba Pepe hace un momentito es que nos encontramos con muchos puestos de trabajo que están dados a dedo y en el que incluso se crean nuevos puestos de trabajo es decir, modifican la relación de puestos de trabajo que hay en el presupuesto para meter amigos suyos y que ya está bien después se jactan de que no hay un duro para personal se jactan de que están haciendo una gestión buenísima con el personal bueno, pues aparte de quitarle prebendas al personal lo que están haciendo es metiendo a gente que son afines suyas en puestos de alta dirección y compuestos en que están cobrando un pico bueno y no es razonable yo entiendo que uno pueda entrar pues como cargo de confianza imagínate Pepe necesita cuando sea alcalde pues una secretaria que sea de su confianza eso es razonable que ocurra pero lo que no es razonable es que se nombre a jefes de negociado a cine a un partido determinado a altas direcciones que tú estás poniendo a dedo sin pasar por ningún concurso público de hecho Pedro Pérez no pasa por ningún concurso público para ser jefe de negociado lo ponen a dedo mientras se dirime cualquier historia lo ponen a él eso es razonable no y desgraciadamente estamos pasando por una situación en la que desde el propio ayuntamiento intentan oscurecer todo este tipo de cuestiones y que no nos enteremos porque si nos enteramos evidentemente lo sacamos rápidamente y eso es lo que estamos haciendo últimamente para trasladar esas injusticias que se están produciendo dentro del ayuntamiento a los ciudadanos una cosa de sentido común y aún así se enfadan en fin yo no entiendo por qué si hicieran las cosas bien no tendrían problemas ¿verdad? pero el que decía al respecto bueno, sí yo creo que lo que tenemos que también es hablar de la parte positiva igual que ha dicho Richie o Ricardo que si nos centramos a hablar cuál es la estructura del ayuntamiento podemos dedicar varios programas si comenzamos a hablar de lo mal que lo está haciendo Ángeles Muñoz y el Partido Popular si empezamos a hablar del derroche masivo que están llevando a cabo con el dinero de todos los ciudadanos de Marbella y San Pedro Alcántara además con la subida brutal de impuestos que nos han hecho si hablamos también de la situación de abandono que nos tiene en la ciudad que creo que batimos riesgo en suciedad el otro día había un informe de no sé qué universidad que decía que el principal problema de la ciudad es que estaba sucia y el segundo principal problema era el propio ayuntamiento es decir que los ciudadanos tampoco se les escapa la realidad de la que nos encontramos aquí entonces nos hace falta muchos programas para hablar de esto yo quiero hablar de la parte positiva la parte positiva claro la parte positiva es que vamos elaborando ya una gestión cierta para dentro de poco tiempo cuando no me cabe duda vamos a gobernar el ayuntamiento de Marbella y la ciudad de Marbella y además la vamos a gobernar con participación por eso los otros días la situación en que se encuentran los trabajadores del ayuntamiento que es un número importante que son 3.500 a los cuales no les gusta que le digan que sobran yo lo entiendo y sobre todo que el partido popular y Ángeles Muñoz le digan que sobran y que son los culpables de la crisis en Marbella cuando ellos están contratando sin proceso de selección y adeo a otra gente que están engordando la plantilla en el ayuntamiento como bien ha dicho Richie nos reunimos con los comités de empresas con la junta de personal con los sindicatos con las secciones sindicatas con trabajadores también a título individual toda la representación del ayuntamiento para plantear el futuro del ayuntamiento que para nosotros es muy importante creo que nos debemos de permitir que exista un caos en la organización interna del ayuntamiento donde hayan ovales donde haya sociedades donde estén los laborales donde están los indefinidos donde están los funcionarios y donde al final nos encontramos una casa de todo una un tuti fruti de representaciones de trabajadores que con eso no se contribuye que haya una mayor efectividad y una mayor rentabilidad para la ciudadanía nosotros apostamos por la organización y la organización pasa también por el entendimiento de todos los trabajadores nos reunimos con todos que además me agradecieron que me reuniera con ellos porque llevan meses y meses esperando reunirse con la alcaldesa para trasladarle las demandas y ella no se quiere reunir con ninguno de estos sindicatos que al fin y al cabo son los representantes de los trabajadores y que aportan muchas soluciones y baratas para muchas de las circunstancias que en este momento hay que solucionar en Marbella y en San Pedro Alcántara y llegamos a un acuerdo que vamos a firmar y vamos a firmar entre notarios un acuerdo importante que es el hecho de que poco a poco en un proceso de tiempo marcado todos los trabajadores vayan siendo subrogados con el ayuntamiento para que todos los trabajadores tengan las mismas condiciones con respecto a los otros que están llevando a cabo sus mismas funciones es decir poco se puede desarrollar una ciudad cuando te encuentras tres trabajadores que hacen la misma labor pero que cobran de forma diferente que tienen además una cobertura social diferente y que cada uno de los tres tiene un jefe diferente si los tres trabajan para los ciudadanos de Marbella y San Pedro Alcántara como puede ser la limpieza de una calle lo más coherente es que los tres cobren lo mismo los tres tengan el mismo jefe con lo cual ya eliminamos dos jefes y los tres tengan la misma cobertura social la misma cobertura social quiere decir tener un único convenio para todos los trabajadores con lo cual también ahorrarían muchos representantes sindicales liberados por el ayuntamiento y hasta estos mismos representantes sindicales liberados por el ayuntamiento dicen que quieren esta propuesta porque lo que quiere es las mejores condiciones posibles para los trabajadores que además va a ser las mejores condiciones posibles para los ciudadanos y porque esta organización efectiva lo que va a conllevar también es eliminar de una vez por todas las contrataciones externas que está haciendo en estos momentos el ayuntamiento buscando privatizar determinadas acciones y labores que hacen los propios trabajadores del ayuntamiento es decir es una fórmula para ahorrar dinero para generar estabilidad en la plantilla del ayuntamiento y por supuesto para que se enriquezca principalmente Marbella y San Pedro Alcántara pero para eso hay que darle seguridad y la seguridad se le da diciendo no sobra ni un solo trabajador del ayuntamiento de Marbella todos son válidos cuanto más tengamos y más capacitados que es lo que tenemos en este momento mejor para poder desarrollar todavía una labor de que Marbella sea más segura más limpia y tenga mucha mayor promoción de la que tiene en este momento y por supuesto trabajadores que han estado 10, 12, 8 y 6 años desarrollando una labor en el ayuntamiento ahora no se le puede hacer un examen dejándolo en peligro de que esas familias que al fin y al cabo de Marbella y que comen Marbella y en San Pedro y que tienen los niños aquí y van a los colegios de aquí se vean una situación de desamparo totalmente porque no puedan tener esa plaza de trabajo nosotros hemos ofrecido a estos trabajadores la estabilidad porque entendemos que la estabilidad para ellos que además la vamos a firmar ante notarios lo que va a generar es un bien para Marbella y para San Pedro Alcántara y apostamos por la organización y la organización pasa por organizar el ayuntamiento desde dentro y entiendo que el Partido Popular Ángeles Muño no quiera organizar el ayuntamiento desde dentro porque son aquellos que se benefician del caos nosotros creemos que del caos la principal perjudicada es Marbella y San Pedro Alcántara por lo tanto buscamos la organización y además tenemos la colaboración estrecha de todos los representantes de los trabajadores con los cuales ya hemos comenzado a elaborar un plan de estabilidad para los trabajadores y de organización del ayuntamiento a partir del próximo gobierno la verdad la verdad es que estamos encantados de poder escuchar pues todas las cosas interesantes y que creo que todos nuestros teleceptadores y todo el mundo pues estarán también encantados de esta información hay muchas cosas que en falta de tiempo no podemos hablar pero que sí que habrá otra semana donde se puedan hablar sobre todo pues de eso de número de cifra que desconocemos todos ¿no? de lo que se ve del ayuntamiento de lo que no se ha pagado todavía nada de esas cosas pues habrá más programas para poder hablar de momento pues daros las gracias por estar aquí y desearos un feliz puente que nos ha hablado a todos los telespectadores por supuesto y que estaremos aquí en un nuevo programa los jueves y nos esperamos creemos muchísimas gracias a vosotros un saludo a ustedes un saludo